Y bien amigos oyentes, continuamos con esta primera etapa para consagrarnos a la Virgen María y en ella a su Hijo Jesucristo. Lo estamos haciendo con el método propuesto por San Luis María Griñón de Monfort. Esta propuesta que él nos hace es precisamente un camino de santidad realmente. Y él dice que es el más fácil, corto y seguro. Porque quién sino mejor que María, la Virgen María, la que le dio carne de su carne, vida a su Hijo Jesucristo. Que pues esto es un gran misterio que nuestra mente no alcanza a comprender. Cómo una criatura le va a dar vida al que la creó, pero así es Dios. Algo que supera nuestra mente, nuestra capacidad, nuestra inteligencia. A nosotros nos corresponde simplemente amar, aceptar y agradecer. Porque Dios, en lugar de estar enojado con nosotros por nuestro pecado, por nuestro desacierto. Ha querido mirarnos con compasión y misericordia. Y nos ha dejado a su madre. Y no solamente nos ha dejado a su madre, sino que en un principio quiso hacerse hombre en la persona de Jesucristo. Para mostrarnos el camino de regreso hacia él. Y así como él vino a este mundo a través de María Santísima, a través de ella quiere que regresemos a él. Y es por eso que en este espacio nos preparamos para consagrarnos a María para que ella nos lleve a su Hijo Jesucristo. Siendo verdaderos hijos de la Virgen María, podríamos lograr llegar a Jesucristo. Que en últimas es nuestro único fin. Realmente nosotros lo que estamos buscando es agradar completamente a Jesucristo para hacernos todo de él. Y siempre lo digo y lo repetiré y me lo repito a mí misma. Buscar la santidad, buscar a Jesucristo ha de ser un acto que yo haga por gratitud. Ya que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han tomado la decisión de venir a rescatarme. Porque yo me había perdido en el mundo, el mundo me había engañado, el mundo me había enredado y yo me dejé enredar. Me dejé embelezar por las cosas del mundo, por las cosas perecederas. Pero ahora estoy de regreso a casa. Como dice un amigo mío, ahora voy de regreso a Jerusalén. Ahora ya sé cuál es el camino que es Cristo. Bueno, después de todo este preámbulo del programa, vamos a continuar con lo que iniciamos hace tres programas. Les repito para todos los que nos sintonizan por primera vez, todos los demás programas están en las redes sociales de Radio Paz. Ahí pueden buscar para que sigan el ciclo de consagrarnos a María a través del método propuesto por San Luis María Griñón de Monfort. Bueno, vamos en el tema de que para poder deshacernos, salir del espíritu del mundo y de sus mentiras y engaños, necesitábamos orar, pedirle al Señor su gracia porque algunos se habrán involucrado más que otros. Eso ya depende de cada uno cómo le ha ido y cómo ha sido tan consciente de esculcarse en su conciencia y en su estilo de vida y darse cuenta qué tan involucrado estaba en el espíritu del mundo. Y definitivamente es necesario la oración, dirigirme a Dios para pedirle su ayuda y Él quiere dármela. Habíamos comenzado con la misa que es la oración más completa y perfecta que tiene sólo la iglesia católica. Hemos visto que la misa tiene tres partes, que es la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, que casi terminamos. Sólo haré un breve comentario que me faltó y luego continuamos con la liturgia de la comunión. Bueno, en la primera parte de la liturgia de la palabra hablábamos de que nos hacíamos parte de cada uno de los textos bíblicos que nos propone la iglesia en cada misa. Luego que en la liturgia eucarística nos ofrecemos, nos hacemos uno con Cristo en su sacrificio de amor ante el Padre. Y habíamos quedado en el tema de la consagración, que es el momento más sublime donde el cielo abre sus puertas y nos hacemos uno con Cristo. Y al final de ese momento de consagración en el que Jesús se hace presente en todos los altares del mundo entero, se renueva su sacrificio incruento en cada altar. Y espiritualmente yo me puedo unir a todas las celebraciones en el mundo entero pidiendo la gracia del Espíritu Santo para hacerme uno con Cristo, para ofrecer mi vida junto a la de Él, para reparar el pecado mío, el pecado del mundo entero, pero además el pecado de las almas del purgatorio. Porque en cada misa, en ese ofrecimiento, al unirlo al de Cristo, al hacerme una con Cristo, mi ofrecimiento toma valor. Porque si Cristo no se ofrece, mi ofrecimiento de vida, así sea la tortura más grande, el sufrimiento más enorme, así lo haga con todo mi corazón. Si no está unido al sacrificio de Cristo, mi ofrecimiento de vida no tiene valor ante Dios. Porque como leemos en las Escrituras, todo ha sido hecho por Él, en Él y para Él. O sea, todo, todo nuestro camino espiritual, todas nuestras oraciones, todos nuestros actos, todas nuestras obras, todo tiene sentido y valor ante Dios si está unido al sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo se hace real y verdaderamente presente en la misa. Y por supuesto, queda presente en todos los sagrarios donde se reserva la hostia consagrada, porque Él queda ahí. Está comprobado científicamente, en los milagros eucarísticos pueden comprobarlo, que aquí también tuvimos una bióloga genética que vive ahora aquí en Miami, y ella nos acompañó para darnos testimonio de una hostia que le tocó a ella analizar. Y efectivamente está comprobado que es sangre realmente de un ser humano, con todas las condiciones que se concluye, es Jesucristo. Así que queda presente en todos los sagrarios del mundo entero y esto solo lo tiene la Iglesia Católica. Así que retomamos la sugerencia que le hacemos a los que se han retirado de la Iglesia Católica y que sabemos que muchos de ustedes que se han retirado, que se han ido molestos con alguna razón, seguramente, no lo sé, regresen a la Iglesia Católica. Regresen porque aquí tenemos a Jesús presente, real y verdaderamente. Y en últimas, el que está buscando la verdad, está buscando a Cristo, porque Cristo es la verdad. Así que regresen, regresen. Y seguimos orando por todos los que se han ido de mi familia. Hay dos o tres que se han retirado de la Iglesia y oramos por ellos. Oramos por todos los que no conocemos que se han retirado de nuestra Iglesia Católica. Bueno, retomando el tema entonces, vamos a continuar la plegaria eucarística que habíamos dejado hasta donde Jesús ofrece su cuerpo. Y luego dice el sacerdote, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y ahí vuelve y se oyen las campanitas, el sacerdote levanta el cáliz y nosotros en ese momento podemos sumergirnos en ese cáliz de misericordia. Podemos sumergir a toda la humanidad entera, desde el Papa Francisco, cobispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas, a nuestros gobernantes, a nuestros políticos. Podemos sumergir a aquella persona que nos ha hecho tanto daño, que nos ha causado tanto dolor. Podemos sumergir al mundo entero, a toda la humanidad, para que haya un mundo mejor. Todos sellados con la sangre de Cristo, que es la nueva alianza, como dice el Señor, es entregada por muchos, no por todos. Y hago esta aclaración porque no es por todos, no porque Cristo no quisiera dar la vida por todos, sino porque no todos aceptan su sacrificio de amor. Muchos son los que rechazan al Señor, pero otros más somos los que lo aceptamos. Y eso nos debe llenar de alegría y de gozo. Incluso los que no creen, los que no tienen ninguna fe, ninguna práctica de fe, anhelan el bien. Porque Dios, cuando nos dio la vida, nos sembró en el corazón un corazón puro, sincero y deseoso del bien. Nos puso en el corazón el deseo de Dios. Por eso todas las personas buscamos, sin saberlo, la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Vamos ya terminando este maravilloso momento de consagración y de beber el cáliz y la sangre. Vamos terminando el momento de la plegaria eucarística y al final nosotros decimos, recuerden que yo no la estoy haciendo tal cual, porque no se trata aquí de darles una misa, sino de que hagamos conciencia de las partes de la misa en el medio de esta consagración decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Otra aclamación podría ser, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y hay otra que también dice, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Aquí estamos reconociendo nosotros que Cristo ha dado la vida por nosotros y que nosotros en este momento nos queremos apropiar de ese valor que tiene su sacrificio para podernos reconciliar con el Padre Todopoderoso. Luego algunos sacerdotes normalmente mencionan a todos los santos y a mí eso me llena de una alegría y de un gozo porque me hace memoria de que el cielo ha abierto sus puertas y que yo estoy unida a la oración de todos los ángeles y los santos de la Santísima Virgen que es la Santa de los Santos de San José. Así que mi oración por imperfecta que sea, aunque ponga todo un esfuerzo, siempre es imperfecta por mi imperfección, los ángeles y los santos y la Santísima Virgen a quien nos estamos consagrando perfeccionan esta oración, la hacen agradable a los oídos de Dios. Continuamos con nuestra plegaria eucarística. El Padre dice así, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos asestimos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Oiga bien, voy a repetir, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Quiere decir que si usted no consume el cuerpo y la sangre de Cristo, no se está haciendo parte de esta iglesia. Por eso es tan importante separarnos del espíritu del mundo, del espíritu de pecado. Por eso, si usted está en un pecado grave que le impide recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pida la gracia, ore, no se desanime, no se desanime. El Señor quiere ayudarle a renunciar a su vida de pecado. Necesitamos de la gracia de Dios. Solo no podemos, no podemos salir del pecado solos. Necesitamos una ayuda extraordinaria de Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, pero como Él es tan respetuoso, no va a venir si usted no lo invita. Jesús dice, pidan porque hasta ahora ustedes no han pedido y nosotros, por lo menos yo, pedía que trabajo, que casa, que carro, que no sé, un poco de boberías, que no que no sean importantes, sino que si yo pido las cosas de Dios, dice el Señor, todo lo demás se os dará por añadidura, dice el Señor. Entonces, yo pedía en desorden, digámoslo así, yo pedía primero lo material y después quería al Señor y no es así, primero busco a Dios y después me viene lo material. Si Dios me lo quiere dar, pero si no me lo quiere dar, me da la gracia para que yo acepte la condición que me está dando. Pero estoy segura, el Señor no quiere que sus hijos vivan en la calle, no quiere que no tengamos empleo, Él no quiere que estemos enfermos, Él no quiere que vivamos mal. si todo lo que Dios ha creado es para beneficio del hombre y para que el hombre lo administre bien y le dé honra y gloria a su Creador. Por eso, el Papa Francisco nos está invitando insistentemente en que cuidemos la casa común, porque en la medida en que yo soy una buena administradora de los bienes terrenos creados por Dios, me estoy haciendo parte del plan de salvación de Dios. No que yo venere la tierra, ni la madre tierra, ni nada de esas cosas, no, venero al Creador de las cosas terrenas de este paraíso que nos dio y por su gracia le doy el uso adecuado a estos bienes y así no hay avaricia en mí, que ese es otro tema que vamos a tocar más adelante, el tema de los pecados capitales, porque separarnos del espíritu del mundo, como les he dicho desde el principio, nos tomará mucho tiempo, pero no podemos desanimarnos, hay que continuar en esta lucha, es una lucha permanente, es una lucha a diario, es una batalla a muerte, porque el espíritu caído quiere que muramos eternamente, pero Dios, Jesús, la Santísima Trinidad, la Virgen María, quien hemos escogido como madre nuestra para que nos guíe en este camino, nuestro ángel de la guarda, el Espíritu Santo, en fin, hay todo un batallón unido a nosotros trabajando para que lleguemos al cielo, para que no muramos eternamente, así que no se desanime si usted está en un pecado grave, pídale oración a sus amigas, vaya a la misa, él estará ahí presente, donde el Santo de los Santos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, está presente, usted recibirá gracia, por muy pecador que usted sea, por muy difícil que le esté quedando salir de ese pecado, usted vaya a la misa, vaya a diario, y si puede rezar el rosario, reza el rosario ante el Santísimo, el Señor hará lo suyo, estoy segura, no estoy hablando mentiras, estoy hablando para ustedes y para mí, para los más pecadores, el Señor ha querido rescatarnos y por eso ha dado su vida, pero quiere que nos apropiemos de este gran misterio de amor, repetiré mil veces si es necesario, muchas veces, si usted está en pecado mortal, no se sienta excluido de la iglesia católica, no, como dice el Papa Francisco, la iglesia es un hospital de campaña, es para nosotros, para los más pecadores, Cristo ha venido por los más pecadores, Él dice que no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos y Él ha venido por nosotros, los más enfermos, los más pecadores, los más alejados de Él, ha querido venir a rescatarnos, así que ánimo, acérquese a la misa, no mire a la vecina, a nadie que le juzgue, no se llene de enojo, deje que le juzguen, entre más le juzguen y le sancionen y le hagan mala cara y no lo saluden y todas esas cosas que hacemos, dice que los que creemos, no se desanime por eso, sino que por el contrario, ofrezca esa humillación, porque Cristo se ha dejado humillar, el inocente de los inocentes se dejó humillar, se dejó escupir en la cara, dejó que se burlaran de Él, ahora si a nosotros nos hacen una burla, nos humillan, se burlan de nuestro pecado, hacen comentarios, que hace usted aquí, si vive en Unión Libre o practica, qué sé yo, cualquier vaina que usted esté haciendo rara por ahí que no es de Dios, vaya, vaya, vaya a misa, hágase por allá en un rinconcito si le incomoda y le da pena todo lo que le puedan decir y ofrezca esa humillación, una a la de Cristo, en ese momento en que Cristo ha derramado su sangre, ha dado su vida, la miró con compasión, como miró al buen ladrón que llamamos, que de bueno pues no tenía nada, pero le llamamos bueno en el sentido de que él en el último instante se da cuenta quién es Cristo y le suplica, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, mientras que el otro tomó una actitud que es el pecado contra el Espíritu Santo, renegar y rechazar la gracia de Dios, el misterio de Cristo en la cruz, eso fue lo que hizo el otro ladrón, por consiguiente no recibió la salvación eterna, recibió condenación, pues la iglesia no se pronuncia sobre las personas condenadas, pero pues en sentido lógico se condenó por sus actos, por su rechazo a Dios, mientras que al otro le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, pues eso le dice a usted y a mí que estemos en algún pecado grave y nos impida recibirlo en la comunión, así que ánimo, ánimo, no perdamos este momento tan sublime, tan sagrado en el que Jesús quiere rescatarnos, redimirnos, santificarnos, bendiciones. peace.